La historia de la historia No nos dejan enseñanzas O será porque dicen una verdad Que querríamos gritarla Y que por temor Decidimos cañarlas Por eso premiamos Con cerrados aplausos A aquel que se atreve a contarlas Esta es la historia De Gambetita Espinosa Jugador de fútbol Alumno de primaria De una escuelita de las Yunga Jujeñas Donde una pelota de cuero Es toda la esperanza Y el potrero de la escuela El monumental de los sueños De los niños olvidados De la patria A los días de iniciada las clases El maestro Rosendo El único para Todos los grados Pidió la tarea que es Costumbre en aquella escuela Cada año Una composición Que hablara de los sueños Para que los pibes marginales Crean que son posibles los cambios Pase al frente Juan Aguirre Y lea su composición Con un poquito de temor Con un poquito de temor Juancito habló Sueñó que en casa No falta de comer Y que construyen un puente Sobre el vado Para llegar temprano a la escuela Sin embarrarme los pies Muy bien Juan Aguirre Siéntese Ahora ¿Quién quiere leer? Resintió el maestro El muchachito Que no tardó en responder Yo maestro Dejo el niño Yendo para el pizarrón Haciendo técnicas Con un bollo de papel Que quedó de casualidad Frente al salón Gambetita Todos sabemos Que querés ser jugador Como el burrito Ortega De acá cerquita De Libertador El año pasado La escuela ganó El campeonato escolar Con una docena de goles Que metiste vos A ver ¿Qué nos vas a contar Changuito campeón? Sueño con jugar un mundial Por eso lavo Todos los días La única camiseta que tengo La de la selección nacional Sueño con ganar dinero Y construirle una casa a mi abuela Que ataje las goteras En el verano Con paredes sólidas Que nos reguardan del frío En el invierno También sueño Que puedo mejorar mi escuela Con pizarrones Bancos Y una bandera nueva También maestro Una canchita Con arcos de acero Que soporten los remates En los recreos Sentate gambetita Sos de buen corazón Espero que el club de la capital Te mande a llamar Me llamarán maestro Mi abuela reza todas las noches Y besa la cartita de recomendación Que me dieron en el verano pasado Cuando pasé la prueba En el club de unión Pasaron unos meses Y una mañana gambetita No llegó El cartero tuvo la gentileza De pasar por la escuela Y avisar en persona Que al pibe le llegó la citación Changuito de muchas condiciones El espinosa, ¿verdad? Cuando le di la carta No sabe maestro El grito que pegó Abrazó a la abuela En un minuto Preparó su bolsito Y en ancas de un saino Hasta la parada Del pueblo Un baquiano Lo acercó Hace unos días En la radio Escuchamos Noticias de gambetita Juega en la octava Dice el relator Y más de 20 goles Ya marcó Se pelean por él Los representantes Dicen que es una sensación Adiós, gracias Muchacho Dios no te olvidó Pero entrado El nuevo periodo escolar Por la escuela De las yungas Gambetita volvió El maestro Un poco extrañado Preguntó ¿Qué pasó Con nuestra estrella? ¿Algo no te gustó? Hubo silencio La desidia de nuevo A las rendijas Asomó Mas como todos los años El maestro Pidió La acostumbrada Redacción Que contaran De sus sueños Era la tarea Que encomendó Y así como cada principio Y así como cada principio De año Cada cual sus sueños Contó Mas llegó el turno A Gambetita Espinosa Y este hablar Evitó Una daga Hirió su niñez Para el patio Corrió El maestro El maestro Le puso un uno Con mucho dolor Sospechaba algún problema En el pequeño jugador Lo alcanzó Llegando al potrero De la escuela Allí donde su gambeta Siempre lució ¿Qué pasa Gambetita? ¿Que no hiciste la tarea? La que cada año En voz alta Nos contabas vos ¿Qué pasó con tus sueños De jugar en los grandes clubes Y de ser un jugador De selección? Maestro Me dijo Con gran tristeza Me mandaron de vuelta A la casa de la abuela Porque tengo chagas Y estoy desnutrido Mis huesos No soportan El rigor Del entrenamiento Tampoco lo hará Por mucho tiempo Mi corazón El club Ya no me quiere Me dieron La espalda A los representantes Soy un gasto inútil De grande No podré ser jugador El maestro Se llevó Las manos A la cabeza Y a Gambetita Abrazó Borró el uno De la libreta Y hasta la casa De la abuela Lo acompañó Allí constató Que el último verano No pudieron Pintar El techo Con cal La miseria Otro sueño Argentino Se engulló Al día siguiente Por primera vez En diez años La escuela De las yungas Sus puertas Cerró El maestro Se fue Para la capital Pidió Una entrevista Nacional Nunca Se concedió Y se fue Hasta la plaza Y allí Y allí Inició Una huelga De hambre Los medios De comunicación Lo evitaron Hasta que Uno Se apiadó Y le dieron Finalmente Cobertura A su voz Medio país Una tarde Después De un Super clásico Al maestro De las yungas Ejeñas Escuchó Señora Presidente Explíqueme En qué país Vive Cuál fue Su instrucción Porque no alcanzo A comprender Por qué Tanta tristeza De pobres E indigentes No conmueve Su corazón Justicia social Igualdad La esperanza Dónde quedó Con un par De zapatos Suyos En mi escuela Señora Tenemos Un nuevo salón Allá hundido En las yungas Vuestra desidia Lastima Estamos cansados De poner las mejillas Sin esperanza Sin futuro Somos también Argentinos Vengo a reclamar Justicia En nombre de quién Le dan 600 millones De peso A la asociación Del fútbol Argentino Son clubes Importantes Injusto Premio Privilegio Inhumano Dar a los grandes Y despojar A los pequeños Ya no es orgullo Ser de River O de Boca Los clubes También tienen Las manos sucias Ese dinero No les corresponde Hay otras necesidades Hace falta Asistencia Sanitaria Pleno empleo Salario universal Pero sin punteros Necesitamos dignidad En el interior De la patria ¿Cómo es que resulta Racional Que un jugador De fútbol Profesional Gane 100 Sueldos Más Que un changarín De la zafra Todos los días Enseño La constitución Nacional La igualdad De oportunidades En tierras Gauchas Y resulta Que los gobernantes Con su desidia Se convierten En traidores De la patria En ese instante Se cortó La comunicación El periodista No quiso Más compromiso Pulula La cobardía ¿Quién diría En suelo Argentino? El maestro Regresó A su manera Había cumplido Dicen que Después de aquel Reportaje Conservó El puesto De milagro Ya que Saben Los que gobiernan Que el pueblo Desunido De nada Se hace cargo Lo cierto Es que Allá En las yungas Jujeñas Cada tarde Al caer La oración En un potrero Gambetita Y el maestro Juegan picados De fútbol Con los compañeros No usan Camisetas Los cubre La interperie Allá Donde reina El chagas El paludismo El dengue Pecho al aire El cuero Tiene más Dignidad Que la camiseta De la selección Nacional Solo Le pido A Dios Que el Que la larga Me sea indiferente Que la reseca Muerte No me encuentre Pacía y sola Sin haber hecho Lo suficiente Solo le pido A Dios Que lo injusto No me sea indiferente Que no me aboje De la otra Mequilla Después que una Garra Me harán Esta suerte Solo le pido Es un monstruo Grande y quizá fuerte Toda la pobre Inocencia De la gente Es un monstruo Grande y quizá fuerte Toda la pobre Inocencia De la gente Perüe Pero no me centrare Pero no me cuerpo stair Cosa Toda lambre Gracias.